bien seguimos acá en nuestra feria del celar nuestra expo emprendedora así que bueno los invito a que vengan acá un ratico a pasar un día diferente y por supuesto vamos a tener unas charlas bastante interesantes y adivinen a qué me traje a nuestro querido jereby conde de emprendimiento y finanzas porque hoy va a tener una charla bastante importantísima acá en la expo feria emprendedora así que vamos a ver de qué se trata bienvenido oye gracias por la bienvenida y si vale acérquense por acá hay bastantes emprendimientos bien interesantes y bueno esto está perfecto para el networking para los que tenemos un emprendimiento y también para las personas que quieran pues acercarse a ver lo que se está ofreciendo y bueno me está preguntando sobre qué voy a hablar si bueno mira la charla va a basarse básicamente en los principios fundamentales como emprendedores que a veces nos hace falta ese conocimiento porque nadie no nos enseña y bueno esas premisas muy básicas como que quiere ser un emprendedor un empresario un autoempleado un empleado estamos ahorita una época de oportunidades es verdad o no como vemos las adversidades como un problema como una maestra o como hacemos cuando se nos vienen tiempos difíciles eso básicamente es lo que voy a hablar esta tarde excelente pero ahora sí vamos a dar las redes sociales y número contacto porque bueno esta charla tenemos que dar en otro sitio ahora para que la gente aprenda y se eduque ciertamente ciertamente bueno mira nos pueden por nuestras redes sociales es soluciones rim arroba soluciones rim rim son cuatro letras roma roma yucatán madrid están mis redes personales y arroba yero viconde con yero viconde y también en nuestro programa de radio que es emprendimiento y finanzas piso radio facilito emprendimiento y finanzas piso radio ahora si nos despedimos y entonces a esperar esa charla bastante educativa que vamos a tener acá en la expopería emprendedora porque bueno yo me voy a capacitar y voy a aprender muchísimo más sobre todo todo esto en el networking y mucho más nos vamos avances exclusivos buenas noticias para compartir